Bueno amigos, ya vino Mario con Sara, pues aquí están, ven, ya vienen entrando Ya vinieron ya Ahorita venimos porque tuvimos que esperar bastante en la hiciera Sí, pues Y vinimos a buscar también el pastel Entonces ahorita pues como si tratamos bastante Nosotros le echamos el pastel en la red Y entonces le trajimos esto La pizza Ajá, la pizza porque si no se va a poder Ajá Sí, eso sí Pues por fin ahí llegamos ¿No te dio cuenta de la chobolita usted? Pensé que era como tres caramelos grandes Y esa compra que mete que está al izquierdo Pensé que era dulce Y no hubiera conocido ustedes pelotas Lo sacaste Mira Iba que lo sacó para comérselo Sí, me dijo que eres dulce Vaya, le dije un quetzal llevado de ficha Y él pues cuando estaba matando Sí, yo me mataba Ay Dios No era dulce Ah, o sea que no era dulce No Mira, me engañó esta bagunzada Esos son los juegos que son de jacks Que le he creído Ah El jacks o de Ah, la tabuela Pues miren cómo quedó Quedó bonito la letra ¿Verdad que sí? Ajá Sí, la verdad Pues Rosita está agradecida con todos los suscriptores Porque ella la verdad que ya Pues en ese momento no nos esperábamos que ellos llegaran los 20.000 K Y entonces pues entonces Rosita dijo Pues voy a celebrar los 20 K Porque gracias a Dios dijo Que yo ya llegué Me dijo Entonces va, está bien Entonces pues anda Se queda adornando Entonces yo pues me fui así a Está pequeño Me fui así a comprar a ficha y el pastel Y entonces pues mejor venimos Hay bastante Como le digo yo pues Que le agradecemos bastante a los suscriptores Que nos pues que nos apoyaron en Así al subir de suscriptores A las personas también que compartieron el video Rosita Pues yo sé que Rosita también está feliz por ella los 20.000 K Porque yo era curioso uno no ayer Sí Ajá Entonces pues Los logros pues todos son de Dios Dijo Vayan a comer pues Me dice Para hermano pues ¿Quién lo quiere aquí? Yo, yo, yo Pues le agradecemos bastante a las personas pues Porque si no hubiera poder Pues nosotros no hubiéramos nada Seguramente con dos Bendiciones para todas las Para todos los suscriptores Que siempre nos miran en los videos Y que también pues allí a todos los suscriptores Le agradecemos bastante Por apoyarnos pues por dejar sus comentarios Los buenos y los malos Segan todos bienvenidos Porque a veces uno se enoja cuando Hay comentarios malos Pero como le digo Nosotros no le ponemos importancia Porque todos sean bienvenidos Los comentarios, los likes Todos sean bienvenidos Ah pues como ven Ahí está Ahí está Ahí está Y era bien peinadita Bien Así estoy Y pues nomás se quería preguntar ¿Cómo quedó? Díganme La bonita ¿Quién lo arregló? Las dos Las dos Sí porque estuve yo y la Ruth Creo que Que Rosa no va a salir Sí Sí Vamos a continuar Cuando Ruthita está aquí presenta Porque no podemos hacer La integrante Tiene que estar de acá Va Aunque esté mala Va Pero también tiene que dar Un poco de su parte De estar acá con nosotros Y pues ahí agradeciéndome También a todas las personas Que están suscritas En este canal Muchísimas gracias Por el apoyo Pues este Continuamos Bueno amigos Pues al fin Rosita pues está con nosotros Así es Ya bienvenido a todos Y gracias a todos Que están viendo este video Y gracias primeramente a Dios Y a todas las personas Que siempre nos ven Ya somos Veinte Mil Personas Veinte mil Suscriptores Entonces yo les agradezco Bastante a todo ello Últimamente Pues ahorita no he estado bien Ya casi llevo cuatro días Ahora que esto es malo Y si voy a subir unos videos Ahí pues Esos son videos Que Pues si no graba Día a día Y hay videos Que pues Uno a veces hace Cinco Siete videos Y yo solo tiro Tres a veces O cuatro Y tengo bastantes Ahí todavía Pero estos videos Son recientes Hasta ahora Pero gracias A todas las personas Que siempre nos ven Y pues ya Está la pista Aquí miren Tengo casi Una foto Una foto Tres a la pista 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 Ahorita que yo estaba Y yo Y me volví a la pista Y me volví a la roma Porque con la roma Empezamos el canal Y con Anita Y Anita Nunca me había dejado Desde que empezó El canal Desde el primer Suscriptor Está él Y Anitta Ya ve La vez con Ruth Ajá La Alondra La Alondra Chicos también Chicos también Varios Y ¿Quién más estuvo? Ceci Su Melo ¿Cómo se llama un chico? ¿Quién la ponen? En la noche También En la noche Que tuvo un día Pero ahí sí Que gracias A todas las personas Que nos ven Y Lorena Y Lorena Bueno entonces Lástima que no está mal Yo ya tengo lavadas las manos No vayan a pasar otra cosa Entonces Son dos activas Sí La cosa que alcance Para todos Si vas a hacer amigos Si vas a hacer amigos Si vas a hacer una vez Tras los juntos Para que no vas a hacer O sea No vas a hacer Mi mamá Llamas a mi mamá Ah sí Mi mamá tampoco No estuvo presente Amigo Porque ella está torpeada No está en su venta Sí en su venta Amigo Sí No puede Aunque la pizza No muy le gusta Venga ahí Mamá Venga Así digo yo Porque Ya casi se oía Miren que son rosa Sí Perdón Miren Miren Estaba hablando de marcos Miren Miren Lo importante es que alcance Acuérdense 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 Y me das a Tere Vaso Nena No Oye Miren Miren Un poquito Que mandaron Una vez Que fui a comprar Yo Ruth No miren Que ella tiraba La salsa ¿Y por qué? No la viste Es así Cuando yo Nunca Yo algo ¿Qué es? La salsa Mamá Solo me la tiene Su pizza De un tortísimo Miren La hierve Al tierno No agradecieron A Sara A ustedes Porque como ella también Estaba en el camarón ¿Y todavía está? No pero por qué Ahí está presente Ahí está presente Ajá Ahí está presente Yo aquí estoy presente Josana Hola Yo quiero uno más grande Le beso Mira De la cara Te voy a hacer Pequeño yo De la cara 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 Ahí hay Para sus niños Gracias Venga Para usted Mira Muy bueno Y eso es Para los Ellos Para ellos Para ellos Para ellos Gracias Gracias ¿Vos vas a venir El agua Para todos? Ahí está Para todos A mí Diga Me voy a tomar Aunque cuando yo vine De Indiano Pues estaba temblando De frío De calentura Estaba Bien tapada En la cama Y eran como A las qué Como a las Cuatro Tal vez vine Y pues Estaba bien Tapada Rosita Porque estaba Temblando De frío Tomate Tomate El Mario Tomate De tal Ahí Aquí Está Tomate También Lo Fue A la No me Tengo más Plata Porque No hay Chicos Es Suyo Gracias El Diván Pues Fue Con Mario A comprar ¿Ven? 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 Sí Pues sí Entonces Humildemente Nosotros compartimos Lo que es una pizza Dizas Para todos Mi mamá Hace comida Mucha Dije No es que uno Malo A veces Aunque no quisiera Pero no No me ha preguntado Pero no tengo Ganas De comer De nada No Si así pasé Yo Mati Una semana Ya Ya llevo Con esto Cuatro días Ya Y hasta que Me inyecté Entonces Se me pasó Ya Ya despacharon Sin mí Ya está Mi querida Amor Está ahí Peleando Anda Mario Que Solita Peleando Anda ¿Por qué anda Peleando? No Ah Son fritas Si no Con ustedes Me voy ¿A dónde A comer más? Ana Se apie el agua Ah Gracias Esa frita Se mira bien buena No Ya pica No Ya pica Esa Vaya Continuamos Con la naturaleza Sí Ya